Entre la cumbre del Grande y el Pequeño Astazú, de más de 3.000 metros de altitud, se encuentra uno de los corredores de nieve más bonitos de todo el Pirineo, el Culoa-Swan. Para llegar, habitualmente se va en coche hasta el pequeño pueblo francés de Gavarny. Desde el País Vasco el acceso es relativamente fácil, pasando por Francia, pero si no, se tiene que ir a Insa y luego se pasa por el túnel de Bielsa, dando una gran vuelta. Nosotros también hemos dado una gran vuelta, pero a pie, dejando el coche cerca del parador de Bielsa. Estamos subiendo por el camino de Pineta, del balcón de Pineta, hemos partido de aquí, de la ladera, y dentro de un momento vamos a coger un desvío, es que no vamos a llegar al balcón, nos vamos a desviar a la derecha, hacia el Puerto Viejo, y por allí, por la parte norte de los Astazús, vamos a llegar a un refugio que nos va a dar acceso al Culoa-Swan, que es nuestro objetivo. En este gráfico podemos ver el recorrido que nos hemos propuesto hacer desde el fondo del Valle de Pineta, subir al Collado de Lera y cruzar todo el circo de Stabé, para saltar al Collado de Orquete de Alhans, y bajar hasta el refugio situado casi a los pies del Corredor de Swan. El Collado de Lera se encuentra a unos 1.440 metros de altitud, por lo que desde el fondo del Valle de Pineta, deberemos subir cerca de 1.200 metros de desnivel. Se trata de un camino muy largo, y con tramos de fuerte pendiente. La mayoría de turistas y montañeros suelen subir al balcón de Pineta, pero no por donde pasamos nosotros. Prueba de ello, es el rebaño de rebecos que encontramos a media subida, comiendo hierba con total tranquilidad, hasta que nuestra presencia les hace marchar. A medida que ganamos altura, disfrutamos de las vistas sobre el Gran Valle de Pineta, y al fondo, a la derecha, asoma la cima nevada del Monte Perdido. Un poco más arriba y empezamos a pisar nieve, justo debajo del puerto. Ya estamos en el Collado, casi. Estamos en la parte francesa, y vamos a hacer un flanqueo hasta ese Collado, que se ve, que es la horqueta de Alans, y bueno, tenemos que bajar, luego subir, tenemos un buen pateo, y hay 400 metros más de desnivel. Luego vamos a bajar por el otro lado ya al refugio, de espuguetes. Enfrente se extiende una inmensa pendiente de nieve, que recubre todo el circo de esta B, por encima de los 2.200 metros de altitud. Habrá que caminar y por encima de una nieve blanda, más de 3 kilómetros hasta llegar al otro lado. Hay varios aludes que finalizan justamente por donde debemos pasar, y algunos con compactas aglomeraciones de nieve, casi tan altas como nosotros. Poco a poco vamos dejando cada vez más atrás el puerto de Lera, y nos acercamos al paso para cruzar hacia el Valle de Gavarní. Unas fuertes rampas de subida por encima de la nieve nos llevan hasta el Collado, situado en la cota 2.430. Enfrente se abre un paisaje pirinaico espléndido. Un largo flanqueo por encima de inclinadas pendientes de blanda nieve, nos conducen de bajada a los prados que rodean el refugio, donde pasaremos la noche. Mientras bajamos, vamos contemplando las cimas que hay al fondo, a nuestra izquierda. Pero, sobre todo, nos fijamos con los más cercanos, con las cimas de los Astazú, y especialmente con nuestro objetivo. Lo tenemos aquí delante, ya podéis ver el famoso culoar de Swann. Después del culoar de Gop, puede que sea el más famoso del Pirineo. Es estético y, bueno, ya ves, la nieve está muy bien, está cargadito, pero no hay nieve en exceso. No creo que hay demasiados problemas para sufrir. El refugio de Spugets está situado sobre los 2.000 metros de altitud y hasta el inicio de junio no está guardado. Por eso, había tiendas en el exterior, aunque siempre hay un pequeño espacio abierto como refugio libre. Después de cenar y disfrutar de una plácida tarde de finales de mayo, desde este magnífico balcón, sobre una de las zonas más bonitas del Pirineo, vamos a dormir. Son las cinco y media de la mañana y todavía reina la oscuridad, así que, con el frontal en la cabeza, iniciamos la aproximación hasta los pies del corredor Swann. Una vez en la nieve, nos ponemos los crampones y continuamos la ascensión. No hace mucho frío y la nieve no está muy dura. Nos encontramos sobre el glaciar de Paya, o lo que había sido un glaciar, ya que, como la mayoría, ya se ha fundido o está en proceso de fusión. Ya hemos llegado en la base, casi que vamos a entrar y en un momento ya cogemos violets para picar un poco. Por encima de nosotros se levanta el larguísimo corredor de nieve de Swann. Y más arriba, los primeros rayos de sol, ya tocan la cima de los Astasú. Esto significa que empezará el deshielo y, por lo tanto, a caer trozos de nieve y hielo que pueden complicar la ascensión. Justamente, la continua caída de hielo hace prácticamente imposible poder firmar la parte más empinada del corredor, por donde avanzamos a toda velocidad. Hemos acabado de pasar la parte más estrecha, con algo de hielo y un poco de hielo. Ahora viene y se abre un poco, pero aún queda parte de ir con violets picándose fuerte. La primera vez que se subió este culoá fue en 1885. Hazaña conseguida por el guía Henri Passet y el inglés Francis Swann, con unos piulets y crampones que nada tienen que ver con los nuestros. Hemos pasado una parte con unos 70 grados de inclinación. Hielo húmedo, un poco blando, pero bueno, bastante seguro aún. Ahora ya se abre y parece que ya vamos a ir más cómodos. Aquí ya no hay tanto peligro por la caída de hielo y piedras. En cambio, al inicio, sí que era más peligroso, puesto que, como un embudo, todo lo que cae de arriba debe salir por la parte de debajo. Desde el inicio del corredor hasta lo alto hay cerca de 500 metros de desnivel. Por lo tanto, es un largo recorrido donde la máxima dificultad está en la entrada. Posteriormente se trata de una inmensa rampa de nieve, por lo que todo ello se puede realizar entre dos y cuatro horas si la nieve está en buenas condiciones. Ahora se trata de bajar y, en vez de hacerlo directamente, nos desplazamos hasta la cima del Petit Astasú. Detrás de nosotros queda el collado y la cima del Gran Astasú. A continuación, por encima, otra vez de una nieve blanda, realizamos una larga caminata hacia el Balcón de Pineta. El cielo se ha cubierto de nubes, con un aspecto gris y algo lúgubre. A nuestra izquierda, dejamos el refugio de la brecha de Tucarroia, con el lago totalmente cubierto de nieve, para continuar una penosa marcha a pie hasta llegar a los coches, 10 horas después de salir del refugio de Espugens.